Música ¿Ves? Ya todo terminó ¿Cómo se acaba el día? ¿Cómo se va la noche? No, una caricia, no, ya basta de mentiras, de las que haces derroche Se acabó aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos, ni palabras Ya no te creo nada, 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 nada Se acabó aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, 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 nada Ya no te creo nada, 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 no más besos, ni palabras Se acabó, no hay mañana para ti Ya no te creo nada, 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 nada Ya tú conozco, no me llamo